¡Hola mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día, como todos los días, como es un nuevo día, hay que hacer cosas nuevas. Creo que van a remodelar esto. Mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les tenga el gusto y el placer de presentar a esta hermosa criatura de Dios, mi hijo Luca. Hoy estamos en el hermoso balneario de esta... Guau, como yo lo escucharon en la playa, en el balneario hermoso que es en Acapulco. Entonces estamos en Moche. Y pues nada, me gusta mucho porque en realidad se encuentra súper limpio, ¿no hijo? ¡Súper limpio! Me llamó también la atención de que acá sí hay salvavidas. Y en realidad es bueno porque los salvavidas son importantes, ¿para qué hijo? Para el ayolado y a los niños. Y es bueno porque hace unos instantes, un niño se estaba ahogando en la parte de al fondo. ¿No hijo? Sí, y ya pongasos y se estaba ahogando pero ya lo recataron. Y pues nada, estoy caminando así descalzo y me quema demasiado los pies. Me viene temprano, literal, ahorita no hay mucha gente porque es temprano. Valga la redundancia. En la parte de al fondo hay pequeños contenedores de plástico para que ustedes puedan botar su... Lo que son, su basura. Acá el restaurante es súper chévere y limpio. Y entonces estamos en el hermoso balneario de Acapulco. En Perú obviamente. No estamos en otro país. No hay presupuesto para viajar. Ya que en realidad YouTube no nos va para eso todavía. Y nada, se hace porque nos gusta en realidad. Y acá al cosado de la playa lo que puedes en realidad encontrar son juegos como este. Valdecito para que tú puedas hacer tu castillo con tu hijo cuando vienes. Y también bueno, acá al costado ven cerveza. Bueno y acá a la parte de al frente también hay restaurantes. Vienen ceviche, comida riquísima. Obviamente los peruanos, todos los peruanos somos súper creativos y rapidito hacemos negocios. Mira nada más. La verdad me parece súper interesante, súper bueno. Porque está muy limpio. Y en estos momentos preocuparse recorrer un poco la playa. Mi gente me gusta mucho este detalle. Que se ve realmente bonito pues. Mira es una playa. Y es esto, de mochi. Y es bonito porque tiene un detalle súper agradable. Pedrita. Con barnizado para que esté súper brillante. Bueno es bambú. Y en la parte de arriba algo como rústico. Yo creo que en esa parte de acá, mira nada más. Están empezando a hacer una construcción. Creo que van a remodelar esto. La parte de arriba. Como pueden observar, está deteriorado. Entonces lo que van a hacer ellos es activar otra de las playas que está súper. Pero los niños venden un baldecito. Y acá la chica vende currones. Y nada, está lleno. Todavía es con tu familia. Obviamente que te echas un bañito en la parte de al fondo. Un tremendo latazo. Acerca esta playa. Porque esta playa está súper limpia. No hay nada de basura. Aparte de eso también que yo veo que esta playa está muy organizada. Está mejor que el bañero de Huanchaco obviamente. Valga la redundancia. Quiero decir que si ustedes vienen a la playa. Tienen que en realidad cuidar. Si traen basura. Lleva la basura en una bolsita. Y anda bote en tu casa. Pero no vengas a hacer basura en las playas. Porque las playas hay que tratar de tenerlo súper limpio. Obviamente que no vine solo a la playa. Yo pertenezco a la iglesia. Bueno, actualmente estoy en la iglesia cristiana evangélica. Y pues nada, aquí estoy con mis amistades. Mis hermanos en Cristo. Acá por ejemplo está mi pastora. Allá está también un hermano espiritual. Y acá están todos ellos que pertenecen también a la iglesia donde yo pertenezco. Buenas tardes. Quiero saludarles en el amor del Padre. Decirles que hoy fue un día. Y es un día muy especial. Hoy tuvimos bautizos en nuestra iglesia. En nuestra segunda temporada. Y creemos que Dios va a seguir haciendo muchas cosas. Y lo más hermoso y impactante. Porque cuando estábamos bautizando estas personas. Tomaron la decisión de ir a las aguas. Pues salió doble arcoiris. Y hay un pacto precioso. No se puede ver por los reflejos. Pero el arcoiris está hoy doble. Y es un pacto que el Señor hizo. De nunca más mal decir la tierra. Y creemos que ha descendido el poder del Espíritu Santo. Y estamos muy gozosos. Le damos un besito. Y muchos saludos en el amor de Cristo. Bueno, gracias a Dios. Que cumplen con la obediencia al Señor. Que está en Mateo 28. Y hacer su amatamiento. Que es bautizarse. Y eso es un momento. Porque verdaderamente. Están muriendo a la carne. Y están muriendo al mundo. Para vivir a Cristo. Muchas gracias a Dios. A mi Señor. Por todo lo que me da a Él. Y siempre cumpliendo su obediencia. Bueno, mi gente. Lo pasé súper bien. Bueno. Hay cosas que me gustó. Mi descripción. Mi opinión. Mi observación acerca de esa playa. Está súper limpio. Hay seguridad. Hay salud a vida, por cierto. Por seguridad. Cerca de la playa nada más. Este restaurante es que puedas comer. Y puedes llamar. Y tú estás en la playa y te llevan. Hay mozos que en realidad te atienen súper bien. Son súper amables. Así que nada. Aparte de eso que también son llamativos. Porque en realidad hay a su alrededor. Las estatuas de Don Ramón. El Kiko. El Ñoño. Doña Florinda. El proceso de jirafales. Esa yo. El proceso de jirafales. Y está el barril del chavito. Donde tú puedes meterte a hacerte fotito. Súper paja. Y pues nada. Aparte de eso que en realidad. No. No vi nada de suciedad. Estaba súper limpio. La playa es súper despejada. Hay mucha arena. Que en realidad no es como ciertas playas. Esta playa es pura tierrita. Y tierra fina. Donde en realidad puedes estar echado. Y pasarlo súper chévere. Excelente. Fin de semana. Y bendiciones. Espero que todo se den muy bien. No olviden suscribirse. Y activar la campanita. Para seguir haciendo contenido. Súper chévere. Gracias. Dime. ¿Tú crees que Acapulco sí es limpio? Porque habíamos visto contenedores de basura. Sí es limpio. Pero está muy lindo. Ok. Está bien. No, no. ¡Suscríbete!